El video de hoy es el que menos he preparado, no he preparado nada, solo he leído el texto y ya está. Con un año de retraso, Arthur Schnitzler, relato soñado, editorial acantilado, 132 páginas del año 2018, publicado en castellano por primera vez en 1999, pero el texto es de 1926. Yo no conocí a este autor hasta que ustedes lo mencionaron en los comentarios y lo primero que hice fue mirar a ver si aparecía en el que se supone que es el mejor manual de literatura en lengua castellana, que es el de Riquer y Valverde, Martín de Riquer y José María Valverde, historia de la literatura universal. Y sí que aparece mencionado brevemente, muy brevemente, solo aparece el nombre, pone a través de otros autores como el malogrado R.J. Sorge, muerto en la guerra a los 24 años, o por ejemplo Schnitzler Morgenstern, o sea, aquí no sé cuál, llegamos a Bertolt Brecht. Bueno, pues aparece ahí mencionado, muy brevemente, nada más. En este texto se nos describe, hay película, ahora les contaré y seguro que sabrán cuál es, un matrimonio, un esposo y una esposa que hablan de cómo va su matrimonio. La esposa cuenta cómo durante unas vacaciones cruzó la mirada con un marinero y cómo pensó en abandonarlo todo por marcharse con él, les va sonando, si han visto la película o han leído el texto, el marido es médico, bueno, y esa pequeña confesión de su esposa desencadena, pues, como todos estos hechos que en realidad es ninguno. Bueno, pasa, se lee muy rápido, yo lo leí en una tarde, y la acción del texto es como un día o un día y una noche, muy poco. Esta película de Stanley Kubrick, que salían dos que estaban casados en la vida real, Nicole Kidman y el marido que era muy famoso y que gustaba mucho a todas mis amigas, a mí no, pero a todas gustaba mucho, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Tom Cruise, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esa película tan extraña, yo recuerdo que fui a verla al cine con una amiga, a la que luego, por cierto, no he vuelto a ver, y la película fue tan extraña, nosotros éramos jóvenes, no nos enteramos de nada. La recuerdo a ella mirando así la pantalla en la oscuridad, no nos enterábamos de nada y luego al salir apenas hablamos de la impresión que nos había causado toda esa película tan extraña. Y luego no la volví a ver, y por eso tengo un recuerdo como muy raro de todo aquello. Bueno, es esa película, que está basada en este texto. Un hombre médico que se ve envuelto como en una especie de orgía o tal vez secta que consigue, que se supone que implica gente de muy alto nivel, que consigue salir con bien y que nada queda claro. Bueno, en este texto no solo se hace mención a la orgía, aquí de sectas o de sociedades secretas y toda esa historia, aquí no sale nada. Y el texto es que ni siquiera va de eso, va de un hombre, el marido, que valga, yo odio esta frase, la odio, pues que sale, es médico, le llaman una noche, sale. ¿Y a qué sale en realidad? Pues a encontrarse a sí mismo. Y al final, para entender que eso que hace que su vida tenga sentido es su esposa. La esposa le cuenta un sueño que a él le molesta muchísimo y llega a decir, a lo largo del texto dice, todas las mujeres son iguales, me voy a divorciar. Se supone, por cierto, que Schnitzler viene aquí, que es el introductor del monólogo interno en el mundo de la literatura en alemán. Yo siempre había creído que era Alfred Doblin en Berlín, Alexander Platz, bueno, pues no vamos a discutir por eso. Y en realidad, ¿de qué va este texto? No va, sí, bueno, sí, de que el marido, por mediación de un amigo que le dice que es pianista en una especie de grupo extraño, consigue colarse. No va de eso, ni de, va de estar casado. De que en realidad, todo eso que este hombre está buscando, ya lo tiene y no se da cuenta, pues con su joven y bella esposa. Y para mí eso es algo muy extraño. Ya les he dicho muchas veces que a mí me educaron en el feminismo más estúpido y radical. Y eso de estar casados, de que hay dos que están casados, me parece muy raro, se me hace muy raro. Y que sea eso lo que otorga sentido a tu vida, cuando a mí me han enseñado lo contrario, pues se me hacía muy raro. Y yo creo que en realidad va de eso, de ese hombre que busca sentido a su vida y que ya lo tiene. Por lo demás, piensen que una persona que tenía 35 años en el año 26 es alguien que ha vivido la Primera Guerra Mundial y que van derechos a la Segunda Guerra Mundial. Nada de eso aparece en este texto, que es el texto más apolítico que puedan imaginarse. Y yo creo, creo, no lo sé, ustedes dirán, que en realidad este texto va de, pues eso, de estar casado. De cómo haces para que tu relación, otro matrimonio, sea significativo. Pero, digo yo, tampoco he señalado nada, es tan breve que yo lo leí en una tarde. A ver, al final, cuando dicen, ¿qué vamos a hacer, Albertín, después de que se han confesado todo y han hablado de todo? Y dice, y a dar gracias al destino, creo, por haber salido también librados de todas estas aventuras, de las reales y de las soñadas. ¿Estás segura? Le preguntó él. Tan segura que sospecho que la realidad de una noche, incluso la de toda una vida humana, no significa también su verdad más profunda. No sé, tengo algo así. Bueno, pues la cosa es eso, que va de estos dos. De cómo se cuentan las cosas el uno al otro, de cómo se lo cuentan todo y aún así guardan secretos. De todo eso, de estar casados. Ustedes sabrán más que yo, que yo ni idea. Bueno, me he seleccionado otros textos que, de forma un poco tangencial, tocan también el mismo tema, de estar casado y de cómo eso está contado como de pasada y, sin embargo, es lo más importante. Bueno, algunos los conocerán y está claro cuáles son y otros no. Bueno, por ejemplo, aquí aparece primero Blade Runner. En la película el protagonista se marcha con la mujer androide. Bueno, pues en la novela no. Toda la moraleja y toda la historia de este texto que ya comentaremos aquí es que al final el protagonista decide quedarse con su esposa de carne y hueso y no con el androide. Chesterton, el hombre vivo, man alive, que va de el esposo y la esposa, de cómo van siempre retándose y siendo cómplices y cómo les dicen a la gente que no están casados, aunque sí están casados. Bueno, pues el man alive. La princesa de Cleves, donde una mujer muy noble y de recta moral se enamora de uno que no es su esposo y tiene la ocurrencia de contárselo al esposo y al pobre le da un pampurrio. El marido es el que mejor cae de todo este texto. Y el gran Goncharov, Iván Goncharov, una historia corriente que tampoco va exactamente de un marido y de una mujer. Va del sobrino que se va a vivir con el tío, pero te cuentan cómo era la relación del tío con su esposa, con la tía del chaval. Bueno, esto es lo que he sacado mirando un poco a bote pronto y lo que he podido sacar, porque como siempre tengo todos los libros prácticamente inaccesibles. Pues recuerden que este es el texto en el que está basada esa película que muchos de ustedes ya habrán visto, de esa película tan extraña, de aquellas sociedades secretas y tal y cual. Pero que en realidad, que aquí de las sociedades secretas no se cuenta nada, sí es la orgía, pero nada más, no es una secta ni un grupo extraño. Y que lo que trata aquí en realidad es eso. Pues de si el matrimonio es o no la institución, la parte más importante de la vida de este hombre. Y sin más, hasta la semana que viene. Y sin más, hasta la semana que viene.